El Día del Trabajador es un día festivo en el cual los ciudadanos chinos aprovechan para viajar. Este año, sin embargo, ha habido poco movimiento durante el fin de semana, debido al aumento de los brotes de COVID en Pekín y el estricto confinamiento en Shanghái. China, que aplica una severa política de tolerancia cero hacia el nuevo coronavirus, atraviesa una oleada de brotes atribuida a la variante Omicron, que está provocando cifras récord de contagios no vistas desde el inicio de la pandemia en la primera mitad de 2020. Las ventas estuvieron bien el año pasado, pero han sido miserables este año. La Comisión Nacional de Sanidad de China anunció la muerte por COVID este viernes de 47 personas en la ciudad de Shanghái, con lo que la cifra total de fallecidos desde que comenzó la epidemia en China asciende a más de 5.000. Shanghái sumó un total de 384 fallecidos desde finales de febrero. ¡Gracias!